Y vamos a ir a la feria. A la feria. A la feria. Hola amigos, estamos aquí en México y vamos a ir a este video a la feria. Ajá, hoy es nuestro primer día aquí en México y vamos a ir a la feria. Así que les vamos a enseñar cómo es la feria aquí en Jalisco. Y vamos a ver si está... Open a Glove. Vamos a ver si está abierto o cerrado. Yo creo que va a estar abierto. Entonces vamos a ir a subirnos a los juegos y vamos a enseñarles cómo está la feria. Y vamos a ir a 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 la feria. Ya estamos aquí en nuestro cuarto. Y ya regresamos de la feria. Y ya vamos a despedir este video porque ya nos vamos a dormir. Estamos aquí con el bigotón. Porque dijo, voy a México y tengo que verme bien mexicano. Y el bigote es típico. Típico. Quiero ser Vicente Fernández. El ladrón se está queriendo escapar de la puerta. Pero bueno, nos la pasamos muy bien. Bueno, tú te la pasaste bien. Estuvo bien chido porque ya teníamos como algunos, creo que cinco o seis años que no íbamos a la feria. Y sí, estuvo bien. Y nos enfocamos más en los niños porque queríamos que ellos se divirtieran. Pero también había así juegos chidos para grandes, pero algún día nos tocará a flores, ¿verdad? Sí. Así que bueno, gracias a todos por ver este video. Esperamos que les haya gustado ver la feria. Saludos a todos. Suscríbanse y comenten abajo y denle el like. Adiós.